¡Nadie lo toca! ¡Nadie lo toca! ¡Nadie lo toca! ¡Nadie lo toca! ¡Ya viene para acá! ¡Nadie va a tocar! ¡Alfredo! ¡Estamos trabajando! ¡Vámonos que estuviéramos rodando! ¡Vámonos! ¡Ya dejen esto! ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Ya están! ¡Se fueron! ¡Ey! ¡Se llama usted! ¡Ey! Gracias. 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 ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo? ¿Qué tranza, güey, con esos güeyes? ¡Tranquilo! ¡Normatividad ya los dejó solos! ¡Váyanse, muchachos! ¡Váyanse, muchachos! ¡Váyanse! 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 ¡Ya lárguense! ¡Váyanse! 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 ¡Váyanse por allá! 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 ¡Váyanse por allá!